Segundo partido, segunda victoria para tu equipo. ¿Cómo ves este inicio de la temporada? Bueno, la verdad que muy contento. El equipo está feliz. Dos partidos, dos victorias. 6 puntos y muy importante para el equipo, para confiarme en ella. La verdad que estamos contentos. Eres uno de los nuevos jugadores aquí en el Real. ¿Cómo ves el equipo y la liga? ¿Qué has visto en este principio? Bueno, la verdad que sí, soy nuevo. El equipo es bastante competitivo. Hay jugadores muy buenos. Hay que trabajar para estar siempre a tope, para estar disponible para el campeonato. Y la liga, lo que me comentas, es también competitiva y hay que luchar para ganar todos los partidos. ¿Tú estás adaptando? ¿Cómo te sientes? ¿Estás adaptado? ¿Cómo te sientes? Sí, la verdad que bastante bien. Me ha adaptado bien con las familias, compañeros españoles, varios jugadores hablan español, entrenadores. La verdad que es bastante competitivo. En los dos partidos no has jugado de titular, pero has entrado, has hecho dos goles. ¿Cómo te sientes? Bueno, la verdad que contento, ¿no? Contento porque yo trabajo para toda la semana para hacer goles. La verdad que he tenido esa suerte de entrar al campo, hacer dos goles, ayudar al equipo y dos victorias muy importantes para el equipo. Cuando venías aquí en la liga, esperábamos que tú serías titular desde el principio y aquí tenías una carrera muy importante. ¿Te sientes listo para jugar de titular? Sí, bueno, esto es como todo, hay que trabajar bastante. También tuve un poco de mala suerte porque en pretemporada tuve una pequeña lesión. Estuve dos semanas parado. Bueno, ya te he dicho, hay mucha competencia en el equipo. Está Mitiri que lo está haciendo también, trabajando bien. Esto es muy largo y hay que seguir trabajando para ganar la confianza y coarticular. Ahora él es el primer parón en la liga. Después hay el primer partido derbi, como decimos aquí en Chipre, contra el Anorfosis. Habíais jugado contra ellos en un amistoso. Sabes un poco este equipo. ¿Cómo esperas este partido? Bueno, pues sí, ahora hay un parón. Hay que trabajar esta semana. Pero sí, va a ser un partido muy bonito. Un equipo, un rival muy bueno, ya lo vemos aquí. Va a ser fuera de casa también, que es más complicado. Habrá que luchar para conseguir los tres puntos.